La más cordial bienvenida a nombre del Comité Olímpico Mexicano expresarles que para nosotros es muy satisfactorio iniciar una nueva etapa de este Comité Olímpico Mexicano dándole cabida a grandes eventos del deporte nacional e internacional como es este trofeo de la Copa Fina de Nado Sincronizado. El apoyo para este evento, el apoyo económico se lo debemos al licenciado Jesús Mena, al licenciado Heruviel Ávila gobernador del Estado de México así que agradezco enormemente el que el Estado de México nos haya dado esta oportunidad, licenciado Mena de que tengamos este evento en casa. Pero además, qué bella y qué mejor oportunidad para los niños o las niñas que pues este o cualquier otra disciplina pues tengan en su casa la posibilidad de ver a las estrellas de los deportes aquí. El Estado de México va a seguir organizando este tipo de eventos y ojalá que posean más, eso sería lo interesante. Sí, realmente nos importó mucho este evento ya que es muy original nos encanta tenerlo aquí en México en el Comité y en el Estado y pues yo creo que es una alegría muy grande. Realmente estamos felices de tener este evento en casa es un evento de una importancia grande a nivel internacional a nivel mundial, vienen los mejores países del mundo veremos las mejores rutinas rutinas veremos que no se presentan a nivel competencia a nivel competitivo porque a nivel competencia no está permitido el uso de accesorios aquí está permitido el uso de accesorios no tenemos tiempo límite para la parte fuera del agua en las rutinas en las competencias internacionales nada más tenemos 10 segundos entonces aquí ahora sí que pues la creatividad, la imaginación es un ingrediente esencial dentro del montaje de las rutinas y bueno, veremos cosas maravillosas del equipo de México tenemos varias sorpresas creo que las cuatro rutinas que trae el equipo de México tienen un tema, las cuatro rutinas y bueno, las atletas las disfrutan muchísimo estamos muy muy contentas sabemos que va a ser todo un éxito el deporte en sí es un deporte muy espectacular es un deporte que gusta muchísimo al público y bueno, tal es la muestra que en los Juegos Olímpicos de Londres no había un solo lugar había más de... creo que las tribunas eran para 12 mil personas y un solo lugar no había todos los boletos se vendieron y bueno, fue un éxito rotundo entonces este evento también va a ser todo un éxito y va a ser un incentivo grande para la comunidad del Nado Sincronizado Mexicano que ahora es el Quectú en el Comercio y no subió que va a ser unary Stockup eso sí es elleton que va a ser siempre